No han tenido el brillante comienzo de competición que todo el mundo esperaba, pero todavía no hay motivo para la alarma. Aún tienen al alcance un puesto en la siguiente fase, siempre y cuando se hagan con los tres puntos de este partido para sumarnos al punto sonitario que ya tienen en el casillero. Los distintos resultados posibles de este encuentro abren toda clase de especulaciones y cálculos, pero no cabe duda de cuál es el objetivo hoy del equipo. Las gradas de Maracaná están bañadas de color, como de costumbre. El Flamengo llega hoy con un partido importante por delante. El segundo siempre lo es. Sin duda, sin duda. Y por ello tenemos este ambiente en el estadio. No podría ser más apropiado para un partido de esta importancia. Aunque es comprensible que ambos equipos salgan con precaución a jugar, eso sería lógico. Sería estupendo ver cómo sacan las garras para conseguir la victoria. Ganar hoy aquí animaría a los jugadores de cara al siguiente partido. ¡Comienza el encuentro! Filipe Luis. Isla va a buscar la jugada por la derecha. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. No se complica. Quiere subir el ritmo. ¡Quiere ver puerta! Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Filipe Luis! Golpea hacia atrás en busca del portero. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Filipe Luis quiere jugarla rápido hacia adelante. El Flamingo aún no ha disparado a puerta. ¡Filipe Luis! ¡Filipe Guillemón! ¡Filipe, reje, dentro! ¡Gol! En cuanto han recuperado la procesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para votar una espada de contra de Bozo. ¡Y se abre la lata! Bueno, ya tienen el contor del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración La devuelve hacia la medular Balón en largo Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Su rival bien les puede agradecer el regalito Para conseguir así el 1-0 El Flamengo trata de buscar esa chispa Galopada por la banda izquierda Dentro de Felipe Luis El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo ¡Gabriel! ¡Ha puesto a prueba al portero! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡La recupera enseguida! ¡La manda arriba! ¡Pase en profundidad! ¡Gabriel! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba! ¡El árbitro acaba de pitar! ¡Y señala el camino de los vestuarios! ¡Se han medido de cerca los dos equipos! ¡Aunque uno de los dos con más acierto! ¡La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida! Este equipo ha marcado el ritmo del partido Sus jugadores han entendido muy bien Vuelven bien el balón Los pasos llegan a su destino Y a nadie le asusta disparar además Un marcador apretadito ¡Uno a cero! Es de esos días que es fácil recomendarles Que no se levanten de sus asientos Y el balón vuelve a rodar El Flamengo Debería afrontar este partido como si fuera cero cero El nivel de concentración al menos debería ser ese Busca una buena jugada Y consigue recuperarla El guardameta la manda lejos Ambos equipos no son capaces de mover la pelota con un mínimo de sentido ¡Le pega duro! ¡Le ha gastado el balón en el fondo de las callas! ¡Gol! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos Este es el resultado Lo que acabamos de ver es preocupante Es que no pueden dejar solo esa zona del área No sé qué habrá sido Si un problema de comunicación Un error táctico Pero el entrador va a tener que mejorar mucho esto Y esto está 2 a 0 En fin, con el 1 a 0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Será saque de banda ¡Lanzamiento al segundo palo! Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganas en la espalda? Tal vez Pero la ejecución tiene que ser perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos y bastantes además No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente Retrasa el balón para volver a empezar Un corte providencial Aparece para alejar el peligro Buena salida Aprovecha el hueco en esa banda Sube con poderío Está hecho un mago del balón La centra Un poco más Y el pase habría sido ideal ¡No! Felipe Luis El Flamengo trata de crear juego El Flamengo Está en ese punto en el que ya no tiene por qué arriesgar lo más mínimo Sobre todo por la ventaja que lleva Puede buscar el disparo ¡El balón se va arrojando el palo del hecho! La intención era perfecta Buenísima Se merecía algo más ¡El balón se va a poder coordinator ¿Se muena? ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! El partido se va a reanudar tras el cambio. El partido se va a reanudar tras el cambio. Tengo que volver a mencionar el paradón que se ha sacado el portero en esta acción. Es que en serio, ha sido una maravilla. El Flamengo juega ahora a favor del marcador con esa ventaja de dos goles. ¡Filipe Luis! ¡Qué buen juego de pies! Una juega atrás. El Flamengo trata de crear juego. ¡Isla! Defiende a la desesperada. La defensa debe replegarse. Y la juega hacia la izquierda. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Y entra el balón! ¡Se están dando todas las circunstancias para vivir un final dramático! ¡Un remate de Pícaro al rechace! El mérito es el delantero. Eso está claro, pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo. Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales. El árbitro añade más tiempo al descuento. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Y vuelta a empezar. ¡Balón para Isla! Vuelta a fuego a la banda derecha. ¡Ahí! ¡Gran intento! ¡Por qué poco! El árbitro acaba de putar el final. El Flamengo se lleva la victoria por un tanto. Que le sabe a gloria después de un partido tan reñido como el que acaban de disputar. Hay quien diría que lo justo hubiese sido un empate, pero no era un escenario muy probable. Este resultado sin duda les acerca a la siguiente ronda. Me imagino el alivio que debe sentir el entrenador. ¿Qué opinas del partido? El Flamengo ha sido claramente superior a su rival en esta ocasión. La verdad es que no ha habido muchas sorpresas en el partido. Y ha ganado para mí, claramente, el mejor de los dos equipos hoy. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera lo repetiría. Gracias, Julio. Bueno, mil gracias, Carlos.